John Kerry llegó a Pakistán con un claro propósito, mejorar lo más rápido posible las relaciones entre ambos países. Y es que los lazos entre ambas naciones se han visto fuertemente quebrantados por operaciones estadounidenses que buscan combatir el terrorismo. En 2011, un ataque aéreo mató por accidente a 24 soldados pakistaníes. También en ese año, Estados Unidos hizo una reedada en Abbottabad sin autorización del gobierno pakistaní en la que fue ultimado Osama Bin Laden. Sin embargo, Kerry y miembros del gobierno de Pakistán acordaron reiniciar conversaciones estratégicas y dejar esos impases atrás. Me complace anunciar que muy rápidamente pudimos coincidir en la reanudación del diálogo estratégico con el fin de fomentar la más profunda, la asociación más amplia e integral entre nuestros países. Y este diálogo revitalizado abordará de una manera realista todos los problemas entre nosotros, desde la gestión de fronteras para combatir el terrorismo, a la promoción de la inversión privada estadounidense y el viaje de Pakistán hacia la revitalización económica. Este nuevo impulso tendría mayores posibilidades de éxito ya que en Pakistán hay un nuevo gobierno y que John Kerry también es el nuevo líder de la diplomacia estadounidense. Al mismo tiempo, otro punto contencioso en la relación son las operaciones con aviones no tripulados. El canciller pakistaní desea que Estados Unidos pare esas prácticas. Hemos comunicado nuestra preocupación y lo seguiremos haciendo debido a que los ataques con aviones no tripulados son contraproducentes para nuestra relación. Así que después de la discusión de hoy, vamos a continuar este diálogo de cómo poner fin a esta política de ataques de drones. Durante este jueves, Kerry también se reunió con el presidente Aziz Ali Sardari, parte del gobierno encabezado por el primer ministro Nawaz Sharif. Alberto Pimienta, para La Voz de América.